de la policía nacional civil se logró la individualización de cuatro hombres que mediante las investigaciones se presume que son los líderes de la masacre del 17 de diciembre del año pasado que dejó fallecidas a 13 personas entre ellos niños y un agente de la policía nacional civil y también de liderar la emboscada del 7 de enero recién pasado que dejó fallecido un policía y cinco más heridos en Nahualá por información que de con la captura de estos hombres se ofrece 50 mil quetzales por cada uno ellos son los presuntos responsables de haber realizado cometido una masacre el 17 de diciembre del año pasado en el sector de Nahualá aparte de ello pues de liderar las acciones que encaminaron al ataque en contra de policías y agentes fiscales el 7 de enero en la misma región ellos están siendo buscados por el delito de asesinato y cualquier información que se pueda obtener para la ubicación y localización será investigada de manera inmediata aparte de ello pues se garantiza la total confiabilidad en toda la recepción de la información Antonio Izquier Rosario, Lorenzo Tziquín Izquier, Diego Huarchag Huarchag y Martín Tziquín Huarchag están siendo buscados por policía nacional civil a nivel nacional ya se están imprimiendo los afiches que serán distribuidos en las 27 comisarías de nuestro país. Las personas que tengan información de los cuatro individuos pueden llamar al 110 de la policía nacional civil o al call center que está activo a las 24 horas 1561 para brindar la información de manera confidencial. Una de las formas de cambiar esta situación Axel y televidentes que está pasando en el conflicto entre Nahualá e Ixtahuacán es hacer cosas diferentes, no solo esas mesas de diálogo que no han dado frutos por más de 160 años y algunas otras cuestiones. Y esto que es lo primero, que es identificar específicamente a través de las fuerzas de inteligencia para que las fuerzas de seguridad ahora procedan a la captura, es decir, a la aprehensión, ojalá con la denuncia ciudadana y se ponga a prueba al sistema de justicia de estos malos líderes, me parece lo oportuno porque hay que actuar diferente, ser duro, ser fuerte. Bueno, no sé qué es lo que piensa usted Axel, ¿qué dice? Bueno, definitivamente cuando se ofrece una recompensa, al igual que los 100 más buscados, ¿se recuerda usted? Correcto. Un par de meses atrás empezaron a dar información de la ubicación de los presuntos, pues, delincuentes, criminales. Y cuántos llevamos aproximadamente más de 70. Sí. Es que cuando se ofrece dinero, pues la situación cambia. Y definitivamente acá, algún comunitario, algún mismo vecino, pues dará la información necesaria y se podrá llegar a capturar, porque ya se tienen identificados, Julio, es que esto es lo más importante, ya se tienen identificadas a las personas. Ahí hay una cosa importante y es eso, ¿verdad? No se está buscando quién es, ya se sabe quiénes son. Ahora, entonces, uno aquí se empieza a explicar algunas situaciones, ¿no? Y empezamos a entender esto. ¿Por qué el tema de la emboscada del otro día? Porque ellos ya sabían, seguramente, que a quiénes eran los que iban a buscar para poner tras las rejas. Seguramente a ellos. Liderazgos hay de todo tipo. Y uno de los liderazgos peores que puede haber son estos liderazgos negativos. Ahora, uno se pregunta, ¿verdad, Axel? ¿Y por qué hay personas que los siguen? ¿Por qué hay personas que también les hacen caso? Bueno, esto es muy simple de entender. Esa gente termina siendo tan desalmada que ya sea por las buenas o por las malas, su amenaza o su cualquier otro pretexto. Dice, vos apoyás porque apoyás porque si no vamos contra tu familia o contra ti. Entonces, por eso la denuncia ciudadana aquí va a ser importante. Ahora, le digo algo, Axel. Va a ser un paso vital el poder encontrar a esta gente, ya sea por las fuerzas de seguridad o por el ofrecimiento de la recompensa, más este es solo un paso para lograr la paz, porque aquí faltan bastantes cosas todavía por hacer. Ahora le pregunto algo, ¿esto podrá funcionar aún más rápido si se sube la suma de dinero? ¿Puede existir esa posibilidad? Y puede existir también que grupos, grupos, grupos que se encargan de investigar, por aparte, que no son autoridades judiciales ni penales, que se encarguen, como en Estados Unidos, que hay varios grupos de recompensas. Los cazarrecompensas, dice usted. ¿Podrían surgir acá en Guatemala también? Sí, podrían surgir, pero tenemos que tener un poquito de cuidado que no se conviertan en mercenarios, al final de cuentas, en función de que esto es algo que no está establecido en ley, ¿verdad? En Estados Unidos pueden actuar de una manera, digamos, más abierta. Ahora, es importante, primero, el poner un incentivo para la denuncia, aunque la denuncia ciudadana debería darse per se. Sin embargo, usted dijo algo muy cierto, Axel. Si se pudiera todavía aún más mejorar esta cantidad, es decir, subirla, estoy seguro que más de alguien de su círculo de delincuentes o de su círculo cercano lo va a denunciar. Yo quiero decirle aquí una cosa y esto quiero, por favor, que quede claro. No tenemos que estigmatizar a los habitantes de Nahualá ni de Ishiguan, ¿sabe por qué, Axel? No son todos. No son todos. Investigando, resulta ser que estas personas son personas trabajadoras que se levantan temprano, sobre todo para el cultivo de todo tipo de hortalizas, y personas que antes se dedicaban a artesanías y otras cosas y hasta el tema del turismo. ¿Pero qué turista va a llegar mientras estos malos sujetos, malos líderes, estén allí atacando con lo que se les ponga enfrente, así sean bombas de iglesia? Y están armados, ojo, entonces esta gente de verdad hay que ponerla tras las rejas. Claro, y estamos hablando que es una comunidad que por más de 100 años ha estado en conflicto, pero que ahora el conflicto, ahora cambia realmente, ya no es tanto por una tierra, sino que ahora hay alguien más involucrado. Estamos hablando que es el tema organizado. ¿Por qué no vamos a detalles? Me gustaría, Axel, por favor, le quiero invitar a nuestra producción que ponga estos datos que hemos preparado, y Axel, usted como siempre tan gentil, si los puede compartir. Claro, vamos a partir por esto. Parte de los deberes del Estado es garantizar la vida, seguridad y justicia, tal y como reza el artículo 2 constitucional. Es correcto. Sí. Nahualá e Ixtahuacán son dos municipios que tienen conflicto desde hace más de 160 años por situaciones limítrofes y por el manejo del agua. Así inició todo esto. Bueno, así inició. Y se ha mantenido, pero ahora hay otros. ¿Hay otros intereses? Seguro que sí. A consecuencia de la emboscada orquestada contra el Ejército y la PNC, en el sentido del Ejecutivo, ha logrado la identificación de los responsables, de los distribuidores de esas órdenes para los disturbios de dicha zona. Y usted lo sabe, y yo lo sé, y lo saben los guatemaltecos. Por ello ahora se ofrece una recompensa de 50 mil quexales para capturar a estos líderes negativos y empezar a construir la paz. ¿Usted considera que en esta semana dan información de los cuatro? Yo creo que sí. Yo creo que en esta semana se va a dar información de los cuatro. Y aquí considero otra cosa, Axel y televidentes. A ver, si en más de 160 años no se ha logrado la paz, como usted muy bien lo dijo, uno dice, cuestión limítrofe, ¿qué tanto puede ser esa cuestión limítrofe? Bueno, son más de 200 kilómetros los que se están, digamos que peleando en cuestiones limítrofes. Cuestiones de agua, bueno, yo le recuerdo... Le llaman el colchón, ¿no? Así es, el colchón. Cuestiones de agua, ¿qué tanto puede ser importante? Es que es importantísimo. Desde el año 2021, si usted recordará, el agua ya es parte de la bolsa en Wall Street, en Nueva York, y cada vez es más escasa y cada vez encontramos menos. Pero aquí, aparte de eso, hay otro tipo de interés, porque estos cuatro sujetos, cinco sujetos que se están buscando, se dedican también seguramente a otro tipo de actividad. Y son gente, fíjese, Axel, que ha permanecido con una mentalidad retrógrada que viene del conflicto armado interno. Ahora, aquí hay una cosa. Usted sabe que yo en lo particular suelo ser muy duro en los temas de seguridad. Yo suelo ser tan duro que abogo mucho por el tema de la pena de muerte. Pero en este caso, creo que es mejor hacer una acción inteligente donde se involucre en tres puntos para la resolución de este conflicto. Número uno, la captura de estos delincuentes. Número dos, las mesas de diálogo, pero ahora sí con los actores correspondientes para que de alguna manera sí se vean representadas las autoridades propias, locales y la población de ese lugar. Y número tres, posterior a la captura, a esa mesa de diálogo, la instauración por un tiempo indeterminado para combatir la anomia tanto de un buen contingente de PNC y del ejército de Guatemala. Ahí creo yo que está la cuestión. Claro, definitivamente. Es que urge, porque si no, cada dos meses vamos a estar yendo a observar o decretando estado de sitio. Ahora bien, otros detalles, ¿le parece? Por favor. Otros detalles. Vamos con otros detalles, por favor, a nuestra producción. Axel, muchas gracias. Para que usted allá en casa también ya vaya contextualizando la situación. A ver, a ver, a ver. Es importante que la población pierda el miedo y denuncie. Ojo que eso es difícil. Lo que usted decía. Sí. El paradero de los líderes negativos, quienes están causando tanto daño y que no es ahora, lo han hecho desde hace décadas. Décadas. La mayor cantidad de la población de Anahualá y Xtahuacán son trabajadores y dedicados a la agricultura y turismo, como usted lo dijo. Muy bien, Axel. Usted los conoce. Sí, los conocemos. Y usted ha estado ahí también en esos lugares. Sí, yo he estado por allá. Y ha visto cómo es esta gente. Claro. Son buena gente. Hemos llegado a celebrar a gente allá. Así es. Este conflicto puede servir de plan piloto para que el Estado de Guatemala aplique la teoría de las ventanas rotas y establezca la paz. Esto lo quiero explicar después porque es muy importante. Me parece. Sí. Me parece. En conclusión, Guatemala debe aprender a resolver sus conflictos de una forma pacífica y empezar a construir una verdadera cultura de paz. A ver, ¿cuáles son esas ventanas rotas? Claro que sí. Gracias, Axel, por el espacio. Le voy a hablar a usted acá en esta cámara que nos da nuestro querido Lázaro. Muchísimas gracias. A ver, ¿qué es la teoría de las ventanas rotas? Podemos empezar a recuperar los espacios que han sido ocupados por algún estrato del crimen organizado. No podemos recuperar en un solo día, en cuatro años o en el tiempo que sea corto todo lo que se ha perdido en el territorio nacional. Pero como plan piloto podemos empezar a poner orden, presencia del Estado, seguridad y justicia en Nahualá e Ixihuán. Si eso funciona, ya ese plan piloto se puede trasladar a otros lugares. ¿A qué lugares? Fuera de toda Guatemala. A la ciudad capital, a sus municipios, a Misco, a Villanueva, a las zonas concretas, a Chimaltenango, a Escuintla, que son los lugares donde se da mayor índice criminal. Mire, esto no es nada nuevo, simple y sencillamente es una teoría vieja del siglo XX que aplicó muy bien un hombre que encontró una ciudad grande, cosmopolita, pero con mucha delincuencia, Rudolf Giuliani, en los finales de los 80 y principios de los 2000 en Nueva York. Claro. Ahora bien, vamos aterrizando. Por favor. Para ir a concluir, 50 mil que exales de recompensa. Estado de sitio donde ellos han utilizado armas, asesinaron, generaron pánico en la comunidad, en las autoridades. Ahí quiero decir algo, actuación inteligente de la policía y del ejército de no disparar porque se hubiese creado un caos y una guerra y una matanza innecesaria de civiles. Claro, correcto. Se actuó correctamente. Pero se perdió una vida. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Pero eso hay cuatro responsables a los cuales tienen que llevarlos ante la justicia. Ahora yo le digo, 50 mil que exales, cualquier vecino, cualquier comunitario o cualquier persona ajena que sepa de esto, pues debe denunciarlo. Todo esto será anónimo, ¿no? Así es, todo esto puede ser anónimo. Así que ahí lo tiene usted. Este es nuestro primer tema de análisis. Y ahora con la ayuda de nuestro director de cámara, nos vamos a pasar aquí para la número dos. Y le quiero decir a usted en casa y a usted, mi querido Axel, que se espera el mayor repunte de la variante Omicron para febrero. ¿Qué le parece? Tremendo esto. Vea, no se despegue. Ya venimos. No cambie porque nosotros somos a la medida.